Ahora nos vamos amigos hasta Los Ángeles con Inet Ríos, quien conversó con una de las estrellas definitivas más queridas de la televisión hispana. Así es, se trata de La Chilindrina, quien tiene días sin salir de casa por esta pandemia, así que adelante Inet, cuéntanos. Buenos días nuevamente. La Chilindrina nos dijo cómo preparar las famosas tortas de jamón, entre otras cosas. Veamos. Buenos días Chilindrina, ¿cómo estás? Ay, yo estoy muy contenta, gracias mi Inet. ¿Qué estás haciendo hoy que estás en casa? Antes que nada, mi mamá no me deja ver tanto la tele, y nos ponemos a jugar que el deutería, que nos ponemos a jugar cartas, y domino, eso sí, no nos tocamos las manos. Me dicen que estás cocinando, ¿qué estás haciendo? Un platillo mundialmente famoso, la torta de jamón. Es un pan blanco, que le cortamos así a la mitad, lo rebanamos, hacemos como dos rebanadas, ¿no? Le ponemos mayonesita, le ponemos mostacita, le ponemos jamoncito, según como estemos de ricos, si no estamos muy ricos, pues una rebanadita, ¿verdad? Ahora si estamos muy ricos, le ponemos dos rebanadas de jamón, lo hacemos así, y mira. ¿Cómo le explicas tú a los niños qué es el COVID-19? Como una lombriz, ¿no? ¡Ay, no! En las manos los traes y no te das cuenta, entonces por eso es que estás helado, bailado, bailado en las manos y haciéndose así. ¿Qué opinas tú que tu amiguito Kiko dice que este virus es una farsa? Lo que él crea, pues ojalá que le funcione. Yo creo lo que me dice mi mamá, que todos tenemos que tener, todos, absolutamente todos, y sobre todo los niños y los viejitos. Por eso yo me cuido mucho y mi mamá también, porque ya está viejita. ¿Qué sorpresa le tienes a los niños este próximo 30 de abril? El día del niño, no se les olvide, a las 7 de la noche les presento el circo de la Chilindrina. Sin la Chilindrina, ¡ah! Pero va a estar todo el circo por Facebook Live. Mil besos y muchísimas gracias por siempre hacernos reír. ¡Adiós! ¡Adiós! La Chilindrina también nos dijo que AJ y su mamá rezan mucho para que todos salgamos bien de esta pandemia. Por mi parte, eso es todo desde Los Ángeles. Ahora regreso contigo. Gracias, Lineth. Pues sí, todo el mundo recordamos con mucho cariño a la Chilindrina, a Kiko, a los personajes inolvidables de Chespirito. Y bueno, qué bueno que también siga activa en sus redes sociales y sobre todo preparando este concierto.